abejas termina la serie la final de son en cuatro juegos así que bueno van a conseguir el campeonato de la zona punto chg barrierón al conjunto de dorados de chihuahua ganan el boleto a la gran final de la liga nacional de baloncesto profesional con los 12 no me arrepiento de ningún jugador o estas que tenemos aquí aquí tenemos 12 ganadores y que yo sé que van a entender el mensaje que es de escena juguemos en ataque con el equipo por favor lo que nos ha llevado hasta aquí es ser un equipo en ataque es verdad que somos el equipo antes de llegar al final de mejor defendía pero en la final todavía no somos el mejor equipo lo que tenemos bienvenidos a la gran final de la liga nacional de básquetbol profesional entre los locales astros y los visitantes las sorprendentes abejas de león que han sido el caballo negro de esta post temporada zumbaron y zumbaron fuertes en mi final haciendo a toda velocidad una pinta lo quebró con la cintura y de esta manera jeremy anderson la ventaja rápidamente la escuadra de león 7 a 2 pero llega la respuesta enfriando rápidamente a la afición tyrone white con un triple acercando a solamente dos qué maravilla el ritmo que está manejando la ofensiva de las abejas le dan toda la vuelta ese cruce complicado el tiro fantástico lo de white y ha empezado este segundo cuarto con ventaja de sincero y cómo se castiga eso pues con un disparo de larga distancia y del anotador del partido y este el kevin canasta y pilón para el poste por parte de las abejas de león de larga distancia el reloj en ceros y subele tres puntos más a tyrone white ah kevin hernández a quien se comió kevin hernández fantástico las abejas de león muy superiores en este tercer periodo cubre perfecto el balón y deposita la canasta este juego se empató nada para nadie en la arena astro dentro de triple este fue el último clavo para el ataúd de los astros de jalisco para qué complicarlo cuando puedes disparar de tres y los está mandando a dormir michael smith sentenciando con este triple lo que puede ser el acabose en este primer partido las abejas pegan primero y de esta manera se van al frente en la gran final de la liga nacional de básquetbol profesional al día de hoy la arena la arena astros pesa el nombre de astros pesa en el básquetbol mexicano lo primero obviamente que astros el favorito yo creo que eso no lo quita a nadie ellos han sido el mejor equipo en la liga regular sólo han perdido cuatro partidos durante todo el año nosotros tenemos muy claro lo que vamos a hacer esta final tengo mucha confianza porque los jugadores tienen mucha confianza en ganar somos dos equipos ganadores y el domingo va a ser un gran espectáculo segundo partido de las finales de la liga nacional de baloncesto profesional de méxico entre los astros de jalisco frente a las abejas de león que dieron ayer el primer estacaso en estas finales en esta duela astro sorprendiendo a propios y extraños como el caballo negro de esta post temporada las abejas tienen la primera posesión viene la parábola perfecta y así con el arco iris responde suy michael mcclein mcclein se mete solo va con la posesión paul y cuenta mcclein siendo el hombre importante a la ofensiva tyrone white se abre paso y se aleja el equipo de las abejas penetración extraordinaria el cambio de velocidad de ahí veíamos justin smith el capitán y con esto pone tierra de se mete mcclein rápidamente cede la asistencia y pone la basura en su lugar langston mal pase por parte de karim rodríguez se mete mcclein en cesta y va a ir a la línea de libre se queja tiene 20 puntos el estadounidense sólo se queda soto y en cesta 14 de diferencia para las abejas que se despegan la máxima 14 puntos smith que con la flotadora pone 6 de ventaja para el equipo de las abejas michael joster smith fantástico en un abrir y cerrar de ojos el equipo de el bajío toma ventaja de 10 puntos sin separar en el marcador va a sacar el tiro y gran anotación porque se quitó el reloj de disparo aquí va con el intento de 3 y otra vez se acerca el equipo tapatío ventaja de un punto para las abejas de león 76 al 75 si lo consigue fantástico y con esto podría ser el partido 16 puntos para smith este triple valioso lag en el corazón van a ganar las abejas de león contratado pronóstico la serie se va 2 por 0 el club de abejas tiene 11 años ya en la liga y esta es su primera final lo cual pues se refleja no el gran trabajo que han venido haciendo como institución como organización y bueno nosotros en león tendremos seguramente ese domo a reventar y una fiesta grande de 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 esto porque al final a la afición se lo merece la gente de león que nos ha traído hasta aquí que es al final se debe a ellos y lo hacemos por ellos pues que disfrute que disfrute su fiesta que disfrute su equipo vamos a dar todo por este campeonato y a mí me congratula mucho que la gente esté volcada encima de este equipo y ese domo vibra no tiene ni idea de cómo vibra o sea impresionante cómo se siente estar ahí adentro sabíamos que por ahí teníamos varias cosas en contra que queramos el equipo con menor presupuesto que somos los underdogs de casa no se nos escapa y ahora vamos a hacer historia a ganar la final saludos a toda la gente la serie está 2-0 en favor del local se metieron a jalisco y le arrancaron los dos juegos a los astros veremos si hay reacción o si la serie se pone 3 a 0 es día de matar o morir para el equipo de los astros balón al aire vámonos recio ahora sí michael smith si hay un mvp hasta el momento en estos dos primeros partidos ha sido smith ahí se equivoca en la salida increíble rigoberto metoza buscaba buque de bichos el intriple que si cae segundo consecutivo extraordinario pauli cuenta se movió muy rápido ahí está javier hernández consiguiendo la jugada la canasta y el pilón vámonos ahora con el tarón de red white casi cae el triple y no quiere tener broncas león salieron a coserlos a triples y es como están llevando su ofensiva en el poste bajo con el kevin hernández de reversa vaya canastón por un momento parecía jací molayo guanqué juego de pies por parte de kevin hernández ha sido el duelo más parejo en los tres que llevamos de esta final extraordinario y atasca el balón a dos manos va con todo deja ir toda su humanidad canastón por parte del poste están montando una mini racha finalmente los astros de jalisco no pongámoslo contra nosotros porque nosotros somos nuestro peor enemigo sigamos trabajando todos juntos y ahora con el disparo de larga distancia llegan tres puntos para las abejas de león y empatan este partido lo midió lo sabroso y se lo comió este partido está sabroso de los dos dados buenas de fans langston esto es favorito robo de pelota por parte de maglín que cruza montes barrancos y poblados y atasca esa pelota desde el estacionamiento sube detrás más van a empezar a pasear el balón intenta penetrar el langston inteligente le da toda la vuelta este tiro forzado pero si cae esto es favor y cuenta fantástico y por eso lo celebra tyrone jarril white en el cuarto periodo están lloviendo triple me dieron la vuelta a las abejas de león y con eso consiguió un canastón espectacular uy con la pelota bastante forzada de larga distancia y ahora sí consiguiendo lo tyrone white y parece que este cuento se acabó 27 2 este cuarto para las abejas ahí está la diferencia del partido se finirá las abejas se mostraron porque han dominado vinieron de abajo y demostraron esa enjundia que los ha mantenido como el caballo negro y el fuerte aspirante al título la afición de león se ha colocado como una de las mejores aficiones ya y todo lo que hay alrededor y que envuelve al espectáculo de león es formidable esta ciudad este recinto deportivo que usted ve en pantalla el domo de la feria será testigo del cuarto partido de la gran final entre las abejas de león y los astros de jalisco hoy el equipo de león puede hacer historia y conseguir su primer título de la liga nacional de baloncesto profesional pero no solo eso también se convertiría en el primer equipo que barre dos series de manera consecutiva era el salto inicial entre wayne naxton y brooke de bishops arranca el partido anderson que se quiere meter y que se encuentra con michael smith y viene la canasta dos puntos para las abejas que se acercan a tres y aquí va a venir michael smith con la volcana dos puntos para el capitán de abejas de león y hay el vikingo con otra canasta ya son diez ya es de doble dígito la diferencia en este partido y las abejas necesitan reaccionar el tomás se está metiendo viene por la canasta viene a anderson con el triple no señor aunque que buen manotazo por parte de mclean que le permitió a abejas mantener la posición de la pelota tiene de nueva cuenta 12 segundos el cuadro de león no y de nueva cuenta en segunda oportunidad atento michael smith para conseguir los dos puntos a destacar la cantidad de rebotes ofensivos que ganó el cuadro de león con que el momento psicológico y deportivo está con abejas y ya se acercó a dos unidades del cuadro de león qué buen despertar por parte del equipo de casa y el marcador ya está 39 a 37 con 318 por jugarse del segundo cuarto la última oportunidad va a ser para las abejas prima clean viene con el disparo no llegan los puntos después blanco tampoco viene otra oportunidad realmente rebotes joseph soto va a tener michael smith el tiro y sobre todo el apoyo de su gente que no ha dejado de darse en este partido en este cuarto de la serie y eric tomás completamente solo viene con el triple viene con el disparo y las abejas ya ganan por cuatro este partido viene bajo la tabla buscaba darse la vuelta y viene la canasta eric tomás de larga distancia llegan tres puntos más para las abejas de león está solo totalmente eric tomás que viene con el triple y sí señor qué situación tan complicada está viviendo el equipo de sergio valdolmillos trima clean viene con el triple sí señor en qué momento llega este triple de trima aquí abejas de león hace historia ahora sí león celébralo grítalo son campeones de la liga nacional de baloncesto profesional barreron la serie 4 por 0 dejaron en el camino a libertadores de querétaro adorados de chihuahua ahora vencen a los astros de jalisco hacen historia se convierten en el primer equipo en barrer dos series de manera consecutiva aquí levanta el título el conjunto de abejas llega el primer campeonato para el equipo de león Michael Smith es el MVP de esta temporada dos mil veintidós más que merecido por el capitán abeja y hoy tenemos a un nuevo protagonista del baloncesto mexicano a un nuevo equipo importante a un nuevo equipo ganador se llama abejas de león en la liga el futuro Música ¿Qué pasó a acordar de la charla que tuvimos en Mexicali? Remember what we did in Mexico? ¡Qué hemos hecho! ¡Estoy en el Julio Sebas! ¡Estoy en el Julio Sebas! Música 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 Música